El sanatorio AMSA fundamenta su elevado nivel competitivo sobre la permanente capacitación profesional de sus colaboradores. De este sistema de trabajo nos hablan sus representantes. Hace un año y medio estoy a cargo del departamento, a invitación del grupo D'Aglio. La verdad que me siento muy cómodo, hemos trabajado mucho para mejorar la organización de enfermería. El sanatorio, o sea, el departamento de enfermería está dividido en varias áreas. Siendo alguna de estas muy específicas o especiales, como zonas terapias de adultos, niños, neonatal y quirófano. En estas áreas nosotros apostamos desde un principio a mantener personas especializadas, gente con experiencia y de capacitación constante para brindar seguridad a la atención. Después tenemos el área de internados, donde contamos con gente de muchos años de antigüedad y hemos ido también acompañando el crecimiento del sanatorio con la incorporación de más enfermeras. O sea, manteniendo un esquema de admisión en donde mantenemos la capacitación permanente. Tenemos un área de urgencia también, donde se hacen procedimientos varios, donde se atienden todo tipo de urgencias, adultos y pediátricos. Hemos avanzado en lo que es una organización del departamento, donde brindemos y apostemos a la mejor seguridad y la mejor atención, o sea, por sobre la calidad. O sea, por la calidad.